Se ha llegado a la fecha de tu boda y toda mi mayor ha de pena y sufrimiento Hoy te casas y escucho las campanas que de la iglesia llaman para tu casamiento Oigo carros sonando sus bocinas y tú ni te imaginas la pena que yo siento Y aunque pasas en un carro adornado con tu novia a tu lado feliz y contento Si te miro con tu traje de novia tan hermosa como una flor de lirio De mis ojos cegados por el llanto ni el dolor que le causa este motivo Si te miro con tu traje de novia tan hermosa como una flor de lirio Si conmigo nunca fuiste dichosa que te colme de amor y de cariño A ritmo, rayito y no faltaba nada Si te miro con tu traje de novia tan hermosa como una flor de lirio De tu boda y toda mi mayor ha de pena y sufrimiento Hoy te casas y escucho las campanas que de la iglesia llaman para tu casamiento Oigo carros sonando sus bocinas y tú ni te imaginas la pena que yo siento Y aunque pasas en un carro adornado con tu novia a tu lado felices y contentos Si te miro con tu traje de novia tan hermosa como una flor de lirio De mis ojos cegados por el llanto ni el dolor que le causa este motivo Si te miro con tu traje de novia tan hermosa como una flor de lirio Si conmigo nunca fuiste dichosa que te colme de amor y de cariño